En entrevista para MBM Deportes, el director técnico de Alebrijes de Oaxaca, Ricardo Rayas, aseguró que se encuentra satisfecho con el desempeño que han realizado sus jugadores, aunque falta afinar ciertos detalles. En términos generales me siento tranquilo porque el equipo viene manifestándose bien, del local creo que son muy fuertes. El timonel del equipo oaxaqueño dijo que al conjunto le está costando ganar fuera de casa. En la parte de visita no hemos podido sumar, apenas sumamos nuestro primer punto de visitante, pero también de visitante hemos hecho buenos partidos, desgraciadamente hemos cometido errores muy puntuales que nos habían impedido sumar puntos. Señaló que la escuadra de la temporada pasada era más madura, pero con el paso del tiempo este equipo va a dar resultados. El equipo del torneo pasado era un equipo que jugaba bien, con gente más madura, con gente más de experiencia. A mí en lo personal este equipo me gusta mucho por su dinámica, por su entrega, por su intensidad. Estamos muy cerca de lograr el nivel que nosotros queremos. Es cuestión de un poquito de tiempo. Alevríguez de Oaxaca en esta semana va a disputar dos encuentros de suma importancia, tanto en la Copa MX como en la Liga de Ascenso. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!